La Copa MX Apertura 2018 entra en su mejor momento, la fase de eliminación directa. 16 clubes siguen con el objetivo intacto de salir campeones, pero solo 8 podrán seguir adelante al final de esta semana. El campeón expone su corona. Necaxa recibe a los Esmeraldas de León, que llegan comandados por quien llevó a los rayos a levantar el título. Ignacio Ambriz vuelve a Aguascalientes. Los tudos del Pachuca serán anfitriones frente a los Monarcas del Circuito de Plata. Cafetaleros busca darle una alegría a su afición en medio de un semestre de traspiés, mientras que los de Paco ahí estarán, desean seguir invictos en el certamen. El América no ha podido levantar el trofeo desde la reinstauración del torneo de Copa y esperan que la apertura 2018 sea el momento indicado de hacerlo. Para ello tendrán que imponerse a los bravos de FC Juárez, que busca llegar por segunda vez a los cuartos de final. Duelazo en la frontera. Los Xolos de Tijuana reciben a la máquina de Cruz Azul. Ambas escuadras terminaron con 7 unidades la fase de clasificación. En el universitario se da un enfrentamiento de clubes campeones de la Copa MX. El Monarca del Clausura 2015, Puebla, visita al mejor de la apertura 2014, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Gallos y Dorados se miden en la corregidora. Los de Rafael Puente presumen imbatibilidad en casa y querrán seguir así cuando enfrenten al gran pez de Diego Maradona. Una gran rivalidad vivirá otro capítulo digno de recordarse. Donde la dinámica será la protagonista. Las chivas de José Cardoso son locales ante los Pumas de la Universidad Nacional. Los rayados de Monterrey exponen su invicto en la Copa MX Apertura 2018 cuando reciban al Club Atlético Zacatepec, que en el semestre pasado se quedó a un partido de la gran final.